Cada 30 de mayo se celebra el Día de las Madres. Hijos, hijas, les regalan un detalle al ser que les dio la vida. En este li pueden dirigirse a un establecimiento donde encontrarán el regalo ideal y descuentos de hasta el 15%. Estaremos ofreciéndoles blusas, pantalones, regalitos, perfumes, sandalias, zapatos. El que nos compre mayor de 100 córdobas se llevará su bolsa de regalo gratis. El lanzamiento del Festival de Descuentos Madres Heroicas y Valientes es promovido por el gobierno del Frente Sandinista junto a los comerciantes del mercado municipal Alfredo Lazo. Descuentos en todo para que de todas las edades, de todas las condiciones económicas puedan llevar ese regalo a la mamá, a la abuelita, a la tía y a todas aquellas mujeres que han aportado a tus valores, a tu crecimiento con amor, con esmero y dedicación. Tenemos descuentos en los salones, tenemos el salón de belleza y tenemos la otra muchachita que también trabaja con lo que es la parte de uñas acrílicas que también tenemos el 10 y el 5% de descuentos. Esperamos que aquí encuentren el regalo indicado. Si mamá desea embellecerse, pueden llevarla a los salones de belleza. La compra del tinte se hace la aplicación gratis. En los productos de uso profesional de Alfapar tenemos un 10% en lo que es la atención, en lo que es la venta de productos un 5%. Instamos a toda la población que nos visiten, tenemos buenos precios, precios accesibles. 160 mujeres entre trabajadoras y comerciantes se encargan de llevar el sustento diario a sus familias. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.